Ana se duerme de una vez El perro ladra pero el día terminó Un rato antes de soñar Repasa el día y llora una vez más ¡Ey! ¡Proba! ¡Buscar! A destrabar lo que la aferra a su pasado ¡Buscar! El escondrita que refugies el fracaso Y desesperar y creer que en el amor nadie perdió Para escaparse y pensar que él algún día volverá Ana, podre Ana Ana, podre Ana Ana, podre Ana Ana será Quien responda y no me nombre en la oscuridad Ana solar Quien cantando va buscando con las tropas más Ana se unió a los rayos bailando y girándome de atrás Ana será quien algún día me ayude a escapar As soon as I wake up, every night, every day I know that it's you I need to take the blues away Probar, a destrabar lo que le aferra a su pasado Buscar, el escondite que refugies el fracaso Y desesperar y creer que en el amor nadie perdió Para escaparse y pensar que la alegría volverá Pobre Ana Pobre Ana Pobre Ana Ana será quien responda y no me nombre en la oscuridad Ana solar Quien cantando va buscando esa estrofa más Ana se unió a los rayos bailando y girándome de atrás Ana será quien algún día me ayude a escapar Oh you kidding me You must be kidding me Oh no Stay Stay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video